El auditor Colmenares se ha convertido en una tapadera de corrupción del actual gobierno federal, tal y como lo ha señalado la diputada María Elena Pérez, quien a través de redes sociales ha denunciado sus nexos con Morena. Mira nada más que sorpresa, aquí tenemos a David Colmenares, auditor superior de la federación, y a Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, comiendo juntos. O sea, él está haciendo una tapadera, no solamente del gobierno federal, sino de estados y municipios. Hay todo un entramado, Martín, de, pues yo se lo llamaría corrupción, porque todo el mundo va y arregla sus expedientes con él. Aunado a ello, después de tres años el auditor se presentó en la Cámara de Diputados para rendir su informe de manera presencial, donde la diputada Inés Parra de Morena le arrojó unos ratones, señalando la corrupción que impera en su administración.